hola chicas bienvenidas a mi canal mi nombre es lorena para la que no me conoce disculpen a mi bebe que esta aca ok este estoy muy contenta porque este video se trata de un tap que me nomino mi amiga katie makeup disculpen que estoy viendo para abajo pero estoy chequeando aca mi telefono así que estoy muy contenta porque ella me nomino y es un tap san valentín ok yo tengo las preguntas acá y yo la voy a contestar estoy muy contenta chicas porque es mi primer tap en youtube nunca he hecho un tap así que estoy contenta emocionada y muy agradecida con mi amiga yo voy a dejar la en la información del canal de ella en la cajita de información para que pasen a chequear el canal de mi amiga porque también hace unos vídeos bien bonitos ok así que chicas si les gusta el look que traigo en el vídeo yo voy a estar subiendo lo también así que las invito que pasen a chequear el look si les interesa ok así que vamos a empezar la primer pregunta es que es para ti la amistad ok chicas para mí la amistad es muy importante porque es es algo bonito y es algo que se hubiera de dar sinceramente desgraciadamente en esta tempe ya en estos tiempos cuesta encontrar una verdadera amistad porque cuesta pero pero si este para mí la amistad es muy importante porque porque es como cuando yo tengo una amiga y me llevo súper bien con ella yo le puedo yo le tengo confianza a ella le puedo contar mis problemas le puedo contar muchas cosas mía y para mí esa es la amistad tener confianza con una persona que no es familia tuyo y si ella está ahí siempre en los momentos que no lo necesito y que la amistad sea sincero que chicas la segunda pregunta es cómo te gustaría celebrar el día de san valentín y dónde ok dónde cómo me gustaría celebrar el día de san valentín bueno chicas normalmente el día de san valentín mi esposo me invita a comer entonces pero si me gustaría así como un sueño que yo así me gustaría como a la orilla del mar con vela champaña chocolatito cosas así chicas ok y dónde también ya lo conteste en el mar ok recuerdo agradable de mi niñez un recuerdo un recuerdo agradable de mi niñez es cuando iba al río con mi abuelo que desgraciadamente él ya no está con nosotros pero abuelo donde quiera que esté tú sabes que te amo mucho ok entonces si este es un recuerdo agradable de mi niñez cuando iba con él al río porque era bien bonito ok este que regalas y a quien que regalo bueno le regalo a mi esposo nunca le he regalado para el día de la amistad ahorita que leo esta pregunta a amigas casi soy de pocas amigas porque me gusta que me gusta tener amistades sinceras ok me gusta que sean sinceras conmigo y no me gusta que delante de mí me hacen cara bonita y que detrás de mí enten hablando no me gusta así que si a quien yo le regalo es a mi esposo solamente y a mi madre que de vez en cuando le regalo flores ok chicas este y ya que regalas que le a mi madre a veces le regalo flores o chocolate bueno ahorita me lo puedo regalar porque ella padece de diabetes pero si un ramito de flores y a mi esposo depende depende a veces le regalo ropa o una loción así porque huele a rico siempre ok entonces pero si amigas tengo pero no 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 le regalo sorry pero si saben que las amigas pocas amigas que yo tengo las quiero de corazón y tal vez si yo tengo el carácter un poco fuerte y a veces tengo la lengua suelta pero si cuando yo entrego una amistad la entrego de acá de corazón porque así me gusta ok cuál es cuál es el chocolate favorito bueno chicas mi chocolate favorito y que mi esposo lo sabe es el chocolate blanco es mi favorito soy de muy poco para las que me conocen para la familia y mis familiares que me conocen mi esposo yo soy muy poco de comer chocolate no sé que el chocolate no me gusta lo como solo que tenga mucho deseo de comerlo pero pero no no soy muy muy amante al chocolate pero si si me van a regalar mi esposo cuando me regala el chocolate blanco ok te gusta que te regalen flores si me gusta que me regalen flores chicas si me gusta que mi esposo me regale flores y aunque yo sé que se marchitan pero si miro que es un detalle muy bonito que te traigan flores ay perdón chicas me gusta que me gusta que me gusta que me regalen flores chicas que outfit utilizarás ese día bueno chicas como les digo todo depende porque si voy a comer me pongo así como me ven en el video una camisita así un outfit casual ok ya para que quedemos así me pondría un outfit casual ok chicas ok y para la noche no voy a entrar en detalle ok chicas cocinarás cocinará o comerás afuera bueno chicas todo depende como les digo si mi esposo me invita a comer voy a comer vamos los dos con los niños porque si siempre andamos con yo tengo tres niños tengo una niña y dos niños ok chicas y si ellos andan con nosotros siempre para todos lados ok y si y si no si no salimos cocino aquí en casa comemos todos en familia y ya ok que te gustaría que te regalaran que me gustaría que me regalaran que me gustaría que me regalaran bueno chicas yo he llegado a un punto de que yo le digo a mi esposo que con que me regale amor de verdad yo me conforme porque pienso quisiera que me regalaran mi esposo pero no sé si otras personas me pueden regalar flores o chocolate blanco o que más un perfume no sé así ok chicas la siguiente pregunta es como sería tu cita romántica ideal como sería mi cita romántica ideal vamos a pensar bueno tal vez sería bueno tal vez sería que mi esposo me lleve a un hotel este con champaña chocolate con fresita es así me gustan este si pienso que si una cita romántica una cita romántica si que mi esposo me diga amor como una sorpresita y vamos a la cita y si así con un jacuzzi un baño de burbujas ay Lorena mucho sueño ok ay chicas ok chicas ok chicas viene la última pregunta y dice envíale un mensaje a esa persona especial ay quien será esa persona especial a mi esposo amado que lo amo el lo sabe ok mi amor el sabe que lo amo y el mensaje que le mando es que le quiero decir que lo amo que estoy muy agradecida con Dios por haberme lo puesto en mi camino que es un hombre maravilloso un padre maravilloso y estoy muy agradecida con mi Dios por el buen esposo que me dio si chicas es muy bueno y me ayuda mucho ahorita que yo estoy grabando aquí donde me ven quien esta con los niños mi esposo entonces con mi chiquitín con mi chiquito el esta cuidándomelo entonces si el mensaje que le mandaria es que lo amo que lo amo mucho que lo quiero que lo valoro y que espero pasar mucho tiempo muchos años con el asignador ok chicas asi que ese es el mensaje que le mandaria y ya y ya esas eran todas las preguntitas mirame allá atrás esas eran todas las preguntitas entonces estan contestadas espero que les haya gustado el tab chicas estoy nerviosa porque como les dije es mi primera vez pero lo hice muy feliz muy contenta que mi amiga me nomino y como les dije yo les voy a dejar la información de mi amiga en la cajita para que vayan a chequear ok hermosa asi que como les dije si el video les gusto regalenme un manito arriba suscribanse a mi canal y compartan el video hermosa ok? asi que el video es hasta aqui y si quieren ver el look yo voy a estar subiendo el video tambien y pueden pasar a chequearlo ok hermosa les mando besos y que este 14 de febrero lo pasen con el amor de su corazoncito ok? que lo disfruten mucho y que nada que lo disfruten al lado de sus amores de sus hijos de sus padres de quien sea ok? lo importante es que lo disfruten ok hermosa asi que hasta aqui el video y nos estamos viendo en el proximo ok hermosa bye